Vamos a pasar a temas más amigables. Mira, Tailandia está de fiesta por el rescate de los 12 pequeñitos y su entrenador. En todas las ciudades del país, la gente salió a las calles para celebrar la noticia con gritos y porras. El primer ministro tailandés prometió organizar una comida para todos los involucrados en la misión, quienes han sido llamados héroes. Rescatados. Los 12 niños y su entrenador están fuera de la cueva Tam Luang. A las 7 de la mañana, hora de México, la marina tailandesa anunció que el último de los jabalís, como se hace llamar el equipo, estaba fuera de la gruta. Los líderes y gobiernos del mundo festejaron la noticia. Donald Trump, Teresa May, Pedro Sánchez. En nombre de los Estados Unidos, felicitaciones a la marina tailandesa por el exitoso rescate de los 12 niños y su entrenador de la traicionera cueva en Tailandia. Un momento hermoso. Todos liberados. Gran trabajo. Encantada de ver el exitoso rescate de los atrapados en la cueva de Tailandia. El mundo estaba mirando y reconocer a la valentía de todos los implicados. El fundador de Tesla, Elon Musk, destacó la humanidad de los rescatistas. Sigo alucinado con la valentía, la resiliencia y la tenacidad de los niños y los equipos de buzos. La humanidad en su esplendor. El Manchester United ya invitó a los pequeños a su estadio la próxima temporada. La FIFA también les prometió llevarlos a la final del Mundial de Rusia, pero no podrán ir, pues deben permanecer hospitalizados. Los niños permanecieron desde el 23 de junio dentro de la cueva Tang Luang. Nueve días después de su desaparición, fueron hallados con vida por dos buzos británicos. La operación para su rescate comenzó el domingo. En la misión participaron rescatistas de varios países como Australia, China, Japón, Suecia y Estados Unidos. Misión cumplida. El centro de esta cueva, pero esta se encontró totalmente inundada. Los 12 pequeñitos y también su entrenador estaban 400 metros más adelante. Y bueno, mientras tanto, ahora vamos de Tailandia.